Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde, por cierto, tiene muchísimas aplicaciones para que apliques la gerencia en tu vida y seas más feliz. Mira, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y muchísimas aplicaciones. También está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos que puedes compartir a través de tus redes sociales. Hoy en Gerencia para Todos vamos a conversar sobre una importantísima actividad en nuestro país. Vamos a conversar sobre la industria aseguradora nacional. Por eso nos acompaña la gerente de operaciones de la empresa de corretaje, ARC Group, la licenciada Lidia Herrera. Bienvenida, Lidia, Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Mira, Lidia, vamos a comenzar para situar a nuestros televidentes en cuanto a por qué es tan importante la actividad aseguradora en Venezuela. Bueno, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, la actividad aseguradora es uno de los pilares fundamentales de la actividad financiera, acompañada con la banca y con el mercado de valores. En Venezuela ha repuntado desde hace muchos años y en América Latina, junto con Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, agrupan el 92% de las primas cobradas de la región. Muy interesante. Sí. ¿Cómo funciona la actividad aseguradora? ¿Cuáles son los actores que intervienen en la actividad aseguradora para cumplir su misión? En palabras llanas y sencillas, la actividad aseguradora trata de recoger, trata de recoger, no, recoge primas de muchos individuos expuestos a eventos económicamente desfavorables. Muchos individuos expuestos pagan primas a la compañía de seguros y las aseguradoras disponen esa cifra a indemnizar las pérdidas que solo a unos pocos les ocurran. Sí, ahí se aplica la ley de los grandes números, de modo que la probabilidad de que ocurran siniestros a todos es bastante remota. Es bastante remota. A quien le ocurre un siniestro, bueno, se indemniza con ese fondo A. Es correcto. Y eso es estadísticamente comprobable y comprobado. Otra cuestión interesante dentro del mercado asegurador tiene que ver con la misión del asesor, del intermediario de seguros. Y es muy importante tener muy claro cuáles son los roles que juega un asesor, un intermediario de seguros. Por favor, explícanos eso. El asesor de seguros, en cualquiera de sus roles, sea como agente exclusivo, productor, corredor de seguros o intermediario de seguros, cumple un rol de acompañamiento, de asesor muy cercano a los clientes. Porque no podemos perder de vista que no son carros, casas, empresas. Son personas que están detrás de los carros, detrás de las empresas, detrás de todos los bienes que hay que asegurar. Entonces, hay que tener, hay que estar preparado, siempre bien preparado, académicamente y profesionalmente, pero sobre todo ser cercano, ser cercano a los clientes para poder dar una asesoría efectiva, confiable, para generar tranquilidad a los asegurados, para generar confianza ante las compañías de seguros, para que la relación no solamente fluya a nivel del mercado asegurador como tal, sino de confianza cliente, cliente intermediario, cliente compañía de seguros. Sí, claro. Tú eres la gerente de operaciones de Art Group, que es una sociedad de corretaje que como caso de negocio nos llama mucho la atención por las actividades que realiza en el mercado asegurador y la manera especial en que lo realiza. Correcto. Quisiera que nos comentaras cómo comenzó este emprendimiento de Art Group, cómo ha evolucionado y cómo está organizada esta empresa para cumplir estos fines de una manera competitiva. Art Group nace como idea cerca del año 1997, cuando un grupo de empresarios jóvenes, emprendedores, por cierto, tanto del mercado de seguros como de la actividad comercial y financiera, unen esfuerzos, conocimientos y experiencias para generar negocios a través de la asesoría en materia de seguros. Ya en el año 2004 nace como sociedad de corretaje debidamente inscrita a la superintendencia Art Group Sociedad de Corretaje de Seguros. ¿Cómo está organizada esta sociedad de corretaje para cumplir estos fines? Porque hemos visto que tiene una alta competitividad. Y claro, en un mercado donde, como el venezolano, que también ha habido hasta inconvenientes, porque algunas compañías de seguros han desaparecido, y además dentro del mercado de los intermedios hay mucha competencia, ¿cómo se ha distinguido Art Group para tener el sitial competitivo que actualmente ostenta? Sí. Dada los grandes esfuerzos que se han realizado dentro de la organización para tener un lugar privilegiado, reconocido en el mercado, yo creo que la diferencia no está en lo que hacemos, sino, como tú bien lo dijiste, en cómo lo hacemos. Ponemos nuestros mejores esfuerzos en preparar a nuestra gente, conocer a plenitud cada producto del mercado que ofrecemos a nuestros clientes. se ha invertido altísimo tiempo y músculo financiero a la tecnología, al mejoramiento de los procesos, a la estructura como tal. Y en definitiva yo creo que es cómo lo hacemos y todo lo que aportamos para que el cliente se sienta satisfecho y poder recoger el reconocimiento que tenemos en el mercado. Otra cuestión interesante es el tema de emprendimiento que mencionaste y estos aspectos competitivos de la empresa han hecho posible también algo que nos ha llamado la atención como caso de negocios y es la incorporación de nuevos recursos humanos hacia Art Group a través de un emprendimiento muy especial que ustedes están realizando. Por favor, ¿puedes describirnos esa iniciativa? Sí, dado que el caso de Art Group es un caso modelo para nosotros. Art Group como tal es un caso modelo de emprendimiento por todo el trabajo y el esfuerzo que ha llevado a sus directores al sitio que mantenemos en este momento. El proyecto que hemos desarrollado ya en operación, que está en producción en este año es un proyecto para reclutar fuerza de venta propia para desarrollar a toda aquella persona que quiera incursionar en el mundo del seguro, de la intermediación, tener su propio negocio, crecer profesionalmente, tener independencia económica. Está muy bien. Hace falta en este momento. Hace falta. Y estoy seguro que mucha gente va a estar interesada en esta oportunidad. Sí, sí. Tenemos muchas visitas de gente de todos los ámbitos, de todas las carreras. Tenemos estudiantes, tenemos gente que ha trabajado en la actividad inmobiliaria, en la actividad bancaria, actividad financiera. Tenemos amas de casa que nos han visitado y que han descubierto que tienen gran potencial para vender seguros. Y si no tienen la capacitación, pues nosotros se la damos porque eso forma parte del proyecto que hemos iniciado. Mira, esto nos llama mucho la atención. A través de arroba gerenciatodos nos llegan algunas consultas relativas a este tema y quieren saber qué pasos deben realizar para hacer contacto con ustedes e inscribirse en esta modalidad de intercambio tan interesante. Ok. Para tener nuestro primer contacto tenemos varias vías. La primera, nuestro teléfono máster, 0212-216-0624. Luego tenemos una dirección electrónica que se llama arpiagentesexclusivos arroba gmail.com. Luego también tenemos, nuestras oficinas están ubicadas en el CCCT y tenemos un Twitter por el cual vamos a estar publicando las incidencias del proyecto, los avances del proyecto, comentarios, etc. El Twitter es arroba argroupve. Muy bien. Vamos a repetir el teléfono, por favor, nuevamente. Máster, 0212-216-0624. Ahora, una persona que está viéndonos en este momento a través de ver TV Noticias en su smartphone, en su computador, dice, me interesa. Bueno, llama y cuál es el proceso luego dentro de argroup para que esa persona pueda calificar, porque entiendo que tiene que calificar luego y de alguna manera lograr una certificación interna con ustedes para poder estar preparado y ejercer como un profesional de seguro. ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir una vez que los contacta ustedes? Ok. Nosotros iniciamos el proceso con una charla informativa donde destacamos todas las bondades y beneficios de pertenecer a la plantilla. Dejamos claro siempre que no es un empleo donde nosotros somos el patrono y ellos son los empleados, son personas absolutamente independientes que vayan a formar su propio negocio. Eso me encanta, me parece espectacular porque eso es lo que está buscando, sobre todo el venezolano. El venezolano tiene una capacidad de liderazgo y de emprendimiento muy interesante. Sí, cómo no, sin duda. Y que tú menciones el hecho de que va a ser su propio negocio, parece espectacular. Vamos a seguir. Disculpa la interrupción, continúa. No, no te preocupes. Luego en la charla ahí se decanta la información de contacto de cada uno de los participantes y viene luego el proceso de formación, formación que iniciamos con la preparación necesaria para que el participante pueda presentar la prueba de certificación ante la superintendencia de la actividad aseguradora, que es quien lo certifica como agente exclusivo de la sociedad de corretaje para tramitar todos los temas de seguro ante sus clientes, porque serán sus clientes, no nuestros. Nosotros a ellos les prestaremos plataforma tecnológica, plataforma financiera, estructura para hacer sus negocios y, por supuesto, el respaldo de la organización para cada uno de los pasos que lleve lograr una venta, lograr y cerrar una venta. Y eso está muy bien, porque cuando un emprendedor inicia su actividad, hace, por ejemplo, solo, tiene una curva de aprendizaje en la cual mucha gente se queda, se queda en esa curva. Si la pendiente y la competitividad se lo comen, esa persona declina. Me parece interesante este caso de negocios porque permite a un emprendedor situarse arriba en la curva, es decir, ya supera la curva de aprendizaje porque está competitivo al estar asociado a ustedes. Y si no lo está cuando llega, lo va a estar porque ahí es donde vamos a llegar. Nosotros le vamos a dar la formación necesaria, la que corresponda. Si es una persona entendida en seguro, pues será menos. Y una persona que está iniciándose, será más. Pero nosotros lo llevaremos en capacitación en términos de seguro, manejo de casos técnicos, teóricos y prácticos, los términos de venta, absolutamente todo lo que sea necesario para que esté arriba, con gran espíritu de competitividad. Hay otra cosa interesante en este caso de negocios de Art Group, y es el relativo al logro. Es decir, cuando una persona está dentro de un ambiente de éxito, pues eso lo impulsa aún más. Sobre todo en las circunstancias difíciles que vive nuestro país. Y sobre todo, estando en una industria, como la industria aseguradora, que indemniza, es decir, hace que las actividades económicas de nuestro país estén de alguna manera garantizadas. También la salud de las personas. Correcto. Y lo otro es que las personas que nos están viendo, por ejemplo, un ama de casa que nos esté viendo en este momento, que necesita un ingreso, sobre todo para complementar el presupuesto familiar, tiene una manera de insertarse en una actividad como esta de tan alto nivel. Y quizás hasta de superar a su esposo en cuanto a ingresos. Porque han habido casos así que conozco en otras empresas donde una señora que de repente ya estaba, digamos, encerrada en su casa, y quizás su esposo era la única fuente de ingreso. El ingreso familiar, sí. Conozco un caso donde esto se revirtió. Ahora es esta señora quien es el sustento número uno de ese hogar y tiene una proyección interesante. Por eso nos llama la atención el caso de Art Group. Y nos piden que, por favor, repitas los puntos de contacto. Ok. Principalmente nuestro máster, 0212-216-0624. Correo electrónico, arpeagentesexclusivos, arroba gmail.com. Y pendiente con la información que estaremos publicando a través del Twitter, arroba artgroupve. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Livia, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. De nada, Rafael. Vamos a darle continuidad, vamos a darle continuidad a este caso. Y, por favor, comuníquense con nosotros a través de arroba gerenciatod para que puedan tener esta información que es de muchísimo interés. También quiero recordarles que en nuestra página web, gerenciaparatodos.com, vamos a publicar cada uno de los programas que se transmiten a través de la señal de VerTV Noticias. Y, por supuesto, también tienen la colección con todos los programas de radio y televisión, de toda la red de televisoras que transmite Gerencia para Todos, para que lo compartan a través de sus redes sociales. Y les digo esto porque muchos estudiantes nos han pedido la información a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, en cuanto a quizás buscar un tema específico. Entonces, tenemos clasificados en nuestra página web por temas, tenemos temas financieros, emprendimiento, el caso de muchísimos emprendimientos que pueden ser guía para que tú inicies tu propia máquina financiera, que es una de las secciones a las cuales le estamos dando mucho vigor. Entonces, en arroba gerenciatod y a través de gerenciaparatodos.com, localicen nuestra información para que puedas construir tu propia máquina financiera. Así que les invitamos a nuestra próxima emisión de Gerencia para Todos por aquí, por ver TV Noticias. Muchísimas gracias. Gracias.